Música Caixa, buenas noches, esto es México en tu casa, las netas con Ximena, ya lo saben, comercial, absolutamente toda la información más importante, más relevante, se encuentra publicada en sobrecargoinforma.blogspot.mx. Ahora sí entramos de lleno en la materia y qué ha pasado con el caso de Mexicana de Aviación. Bueno, tenemos una primera nota que dice propinan otro revés en caso Mexicana. La TGR sufrió un nuevo revés en el caso de Mexicana de Aviación luego de que un juez federal negara una segunda orden de aprehensión solicitada contra el exdirector general de Mexicana, Manuel Borja Chico, por una presunta evasión fiscal de más de 54 millones de pesos. Rubén Darío Noguera, juez décimo cuarto de distrito en procesos penales federales del distrito federal, consideró que la TGR no ofreció los elementos necesarios para justificar una captura contra Borja y Ricardo Arturo Bastón Águila. Dice para la TGR este es el segundo descalabro consecutivo en el caso Mexicana luego que el tercer tribunal unitario penal del distrito federal rechazara librar las aprehensiones contra los mismos involucrados en un primer expediente por una defraudación fiscal de 53 millones de 362 mil pesos. Pues bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, la justicia en este país está hecha para proteger a los que más quieren, o sea, a los ricos. La justicia para mis cuates y todo el peso de la ley para mis enemigos. Continuando con las notas, tenemos la siguiente que dice habrá 25 nuevas rutas aéreas antes del fin de año, eso lo declara SACUR. Este verano la derrama económica será de 285 mil millones de pesos en México, 75 proveniente de turistas nacionales y el restante de internacionales, dice Jorge Mesa. Luego tenemos, Meda Atlántica no demuestra tener el dinero para Mexicana, eso lo declara NACIN. Meda Atlántica todavía no demuestra tener los recursos para echar a andar a Mexicana de aviación, aseguró Héctor Rangel Domene, director de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior. El último tiene en su poder nueve aviones de la empresa con un valor de 6 y 7 millones de dólares cada uno y como garantía de un crédito que se otorgó a la empresa antes de que se acogiera al concurso mercantil. Dice, al concluir con el proceso del concurso mercantil implicará para NACIN salir a vender los aviones, para lo cual Rangel Domene mencionó que han tenido reuniones con las arrendadoras y los posibles compradores. Dicen que han avanzado, pero que de nueva cuenta falta terminar todo el aspecto mercantil para proceder. También Rangel Domene rechazó las acusaciones de los dirigentes sindicales de Mexicana, en donde se les acusa a estas dependencias gubernamentales, como lo son Banco Mex, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de haber creado un bloque de acreedores promovido por la SST para evitar a toda costa que Mexicana de Aviación vuelva a volar. Bueno, esto lo niega Rangel Domene, que es director de NACIN y de Banco Mex, y les voy a leer un pequeño comentario que yo lo copio de un compañero, y bueno, cada quien al final saque sus propias conclusiones, yo solamente soy el mensaje. Y dice, espérenme tantita en lo que busco o entro, porque no puedo tener muchas ventanas abiertas, porque no me permite este trabajo. Entonces, ahí les voy. Y dice, no, no me busco el comentario, dice, Eric Guzmán Castillo escribe, ay, perdón, perdón, te lo voy a terminar. Ay, perdón. Dice, atención compañeros de Mexicana, Banco Mex anunció hoy que procederá a vender los aviones que aún están en nuestro poder, los compañeros del Santos que aún siguen de pie, se les pide que por conducto de Arturini Ocampo, permanezcamos alertas ante cualquier requerimiento de defensa, hasta y hasta, por sus conductos oficiales, hasta el momento, sin ninguna reacción. Pues bueno, eso es lo que tenemos hasta el día de hoy en cuanto a información. No tenemos nada más de manera oficial, seguimos esperando. El cronograma al día de hoy, bueno, hemos visto que no se ha cumplido, solo nos queda esperar. Les mando un beso enorme a todos ustedes. Agur.